Buenos días a todos los estudiantes de segundo año medio. Hoy vamos a trabajar en la página 72 de su libro de inglés. Aquí estamos en la página 72 de su libro de inglés. Vamos a ver un audio. En la clase vamos a tratar un audio que habla sobre los videojuegos. Ok, los materiales que necesitas son tu libro de inglés, tu libro de inglés, diccionario y los penales. Ahora estamos en la unidad 2. Estamos aún en la unidad 2. El tema es tecnología y sus efectos. El objetivo de la clase hoy es el siguiente. Discriminar auditivamente ideas generales y específicas sobre el entretenimiento educativo a través, por supuesto, del uso de las tecnologías. Aquí el título dice edutainment, tecnología. Esta palabra edutainment se creó a partir de la palabra education and entertainment. Educación y entretención. Es decir, tecnologías que llevan a la educación y a la entretención. Vamos a escuchar la grabación. Focus on the parts of the recording that are relevant to complete the missing information in the file and take notes. Vamos a escuchar la grabación dos veces. Bueno, ustedes a través de la grabación del canal de YouTube pueden repetirla las veces que quieran. ¿Cierto? Nos vamos a focalizar en las partes de la grabación que son relevantes para completar la información que falta. Vamos a hacer dos preguntas a través de esta nueva tecnología, ¿cierto? De entretenimiento y que nos entrega también herramientas educativas. Por ejemplo, ¿qué ventajas tú le puedes mencionar respecto a los videojuegos? ¿Qué ventajas puedes mencionar respecto a los videojuegos? Piensa en dos ventajas. ¿Para qué vamos a poner tantas? Dos ventajas. ¿Ya? Por ejemplo, mencionar en tu mente, estamos introduciendo recién la clase, menciona en tu mente qué entretenimiento educativo te viene a la mente. ¿Qué nombres de algunos juegos que tú conozcas, algún otro tipo de entretenimiento que tú digas, aparte de entretenerme, me estoy educando. Piensa en eso. ¿Ya? And now, we are going to listen to the listening. Nuevas teorías, dice, a new theory says that a game is similar to a classroom. Nuevas teorías dicen que un juego es similar a una sala de clases. There are tools, objectives and obstacles. Hay herramientas, objetivos y obstáculos. It reinforces the idea that games reinforce cognitive development. Se refuerza la idea que los juegos refuerzan el desarrollo cognitivo. Desarrollo cognitivo significa el desarrollo del conocimiento. ¿Ya? And have educational benefits. Y que pueden tener beneficios educacionales. Entonces, de eso se trata este audio. Este audio plantea la exposición de un experto, que es Mr. Evans, Dr. Evans. Y él propone, ¿cierto?, toda una teoría para reforzar la idea de que los videojuegos aportan al conocimiento, al desarrollo cognitivo de la gente joven. ¿Ya? Por supuesto, debe tener muchos retractores, mucha gente que no cree lo mismo. Bueno, vamos a escuchar el audio, el cual es muy interesante, sobre todo para ustedes que les gustan tanto a varios, ¿cierto?, los videojuegos. Dice, general information. Ya, información general, aquí marcan con una X. Type of recording. Tipo de grabación. A conversation. A lecture. An interview. Cuando empiece, ustedes se van ahí dando cuenta, ¿cierto?, qué tipo de grabación es. Una conversación, una charla, como se está dando una charla, una conferencia, ¿cierto? Or an interview o una entrevista. ¿Ya? Topic. Aquí tienen que poner el tema. ¿De qué están hablando? ¿Ya? Purpose. Marcar el propósito. To report a piece of news. Or to discuss a new theory. ¿Ya? Report significa entregar, reportear, ¿cierto?, sobre una noticia. Or discuss a new theory. O discutir una nueva teoría. Specific details. Detalle específico. Main ideas. Ideas principales. Complete the sentence. Completar las oraciones que ahí faltan. De acuerdo al audio. A new says that a game is similar to a. Dice una nueva. Dice que un juego es similar a. Letra B. Can actually help development. Puede, de hecho, ayudar desarrollo. Y faltan palabras, ¿cierto? Ustedes las tienen que ir descubriendo a través del audio. Children with syndromes are very, so they learn much from visual materials than from other. Los niños con síndromes, 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 ya, ustedes completan la palabra, are very, so they learn much. Entonces, ellos aprenden mucho from visual materials, desde los materiales visuales than from other, que desde otras. Y ustedes completan la palabra después de escuchar el audio. Y aquí tenemos inferir, 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 ya no aparece la respuesta directa, pero ustedes pueden inferir. Dice, what does Dr. Evans mean? ¿Qué quiere decir el Dr. Evans? Pregunta A. Ethan is the most savage pleasure. Ethan has a mountain to climb. ¿Qué quiere decir él con esas dos oraciones? ¿Ya? Make conclusions. ¿Ya? Y aquí van a tiquear. Conclusiones generales. A. Are video games useful? Yes or no. De acuerdo al audio. B. Has playing games helped Ethan? Yes or no. Has playing video games contributed to their relationship? Yes or no. ¿Ya? Answer. Responder. Estos van a responder en su cuaderno, ya que aquí no hay espacio. Ustedes colocan páginas 72, páginas 72, clase 3, clase 3, fase 2, ¿cierto? De la clase 3 de la segunda fase. Responder. ¿Cómo es un juego similar a una sala de clases? Explicar. De acuerdo al audio. ¿Es Dr. Evans expresando una opinión positiva o negativa? Acerca de Ethan y por qué. Y finalmente van a contestar preguntas de esta parte, think critically. Ya de la parte final, al lado del recuadro del audio. Estas dos preguntas. Número uno, son preguntas de opinión personal. One. How often do you play video games? ¿Con qué frecuencia juegas tú juegos de video? Two. How does playing video games affect your own life? ¿Cómo? ¿De qué forma jugar videojuegos afecta tu propia vida? Recordar que todo en exceso es malo. ¿Ya? Ok, now we are going to listen to the audio of this, of this page. Vamos a escuchar el audio de la página. Now. Track 24. Students Book. Unit 2. Page 72. Exercise 1. Today, in our section, On Hands Technology, we are talking about using video games with educational purposes. A new theory says that a game is similar to a classroom. There are tools, objectives, and obstacles. And there's strong support for the idea that games can actually help cognitive development and have educational benefits. What can you tell us about that, Dr. Evans? It's possible that children with genetic syndromes have more to gain from edutainment software than they do from traditional teaching methods. They are very visual, so they learn much better from visual materials than from other learning styles. I've heard you began researching about it from your own experience. Is that correct? That's right. My brother, Ethan, has a genetic disorder, which often makes development of fine motor skills difficult. When we were still schoolboys, we used to play a lot of Tekken 5 together. It's a one-on-one martial arts simulation. And I'm sure Ethan is the most savage Tekken 5 player ever to put his fingers on a console controller. How have video games influenced your relationship? Playing games with my brother made me more conscious of his spontaneity, of his ability of finding ways of solving problems, and of his intellectual independence and irreverence. Ethan has a mountain to climb, but it's one of the ways that he shows himself not as a disabled person, but one determined to build his own destiny. Okay, so that is the listening, and now you are going to listen twice or three times as you need. Van a escuchar dos veces, tres veces el video. And remember, you can regulate the speed of the audio in the recording. Recuerden, recordar que tú puedes regular la velocidad del audio de la grabación. Okay. I invite you to send your works. Les invito a enviar sus trabajos, sus tareas, al correo y gonzalez.cmsh.maristas.cl. Especialmente a ustedes, estudiantes de segundo medio, les pido que comiencen a enviar. Tenemos plazo hasta el día 30 de agosto, ¿cierto? Para cerrar toda esta etapa. Seguramente va a comenzar una nueva etapa para que ustedes tengan las notas que corresponden. Las notas, ¿cierto?, van a ser, en nuestro caso, cambiadas a logrado, no logrado, por lograr. No se va a poner nota matemáticamente, excepto en las cuatro asignaturas troncales, ¿cierto? Pero sería súper positivo que ustedes todos tengan un logrado. Me llama la atención que muy pocos han enviado la guía de síntesis. La guía de síntesis que se mandó hace más o menos tres semanas atrás a través de los profesores tutores. Desde cada segundo medio yo les envié la guía de síntesis que fue, es una clase, fue la clase de reforzamiento. El departamento de inglés, esa clase de reforzamiento la hicimos a través de esa guía de síntesis. Entonces, una clase más. Está bastante fácil de responder, no tiene ninguna dificultad. La pueden completar en Word y enviarla a mi correo. Les invito a poner al día sus tareas. Las grabaciones se les envió en archivo. Cada profesor tutor envió a sus alumnos, ¿cierto?, los archivos de todas las clases de su nivel, de todas las grabaciones, con la ficha de instrucciones. Así que, I really hope that you can complete your work, your works, homeworks, and you can send to me. And, of course, I try to answer as soon as possible. Generalmente, no me demoro más allá de tres días, dos días, en responderle sus correos, como lo saben quienes han enviado sus tareas y tienen la respuesta, ¿cierto? Y, por supuesto, I hope that you have a very good week. Espero que tengan una muy buena semana y espero encontrarlos nuevamente en la próxima clase. See you next class.